Pruebas contundentes, luego de varios meses de investigación y análisis de cientos de videos durante los desmanes en las protestas del pasado 9 y 10 de septiembre, estos fueron los presentados a las autoridades competentes para poder poner tras las rejas a los presuntos agitadores. El grupo de operaciones especiales, GOES, en coordinación con agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, desplegaron varios operativos, así, uno a uno, fueron cayendo. Violencia contra servidor público, terrorismo agravado, perturbación al servicio del transporte público, hurto calificado y agravado, tentativa de homicidio y fabricación tráfico o porte de armas de fuego. La Fiscalía General de la Nación los identificó plenamente. Nelson David Villamil Tolosa, Pedro Anderson Sánchez Pirabama, Lina Verónica Mayorga Luque, Andrés Rangel Reyes, Guillermo Alfonso Correal Sierra. A estas personas se les atribuye la comisión de hechos violentos contra diversos CAIs. Ninguno de los cinco capturados, a pesar de las pruebas contundentes contra ellos, aceptaron los cargos que les imputaron. Gracias. 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 Gracias.